Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like y activa las notificaciones. Gracias por visitar mi canal y ahí en Espíritu Love, muchas bendiciones para ti y para los tuyos. Vamos a hacer una lectura para ver qué mensaje tiene nuestro amado Arcángel Miguel para ti en estos momentos. Recuerda que son lecturas generales, no personales. Toma lo que sea para ti y deja ir al resto. Vamos a ver qué mensaje importante necesitas escuchar y esto es para el sol, la luna, el ascendente y el Venus de tu signo. Si no nos sigues por aquí ni hay en Espíritu a los por favor síguenos, déjanos tu comentario, déjanos saber de dónde nos estás mirando y también por favor dinos por qué te gustaría que oremos por ti. Todos los viernes o jueves posteamos algo en la comunidad donde puedes dejar tu nombre, tu petición y también puedes dejar de dónde eres. Entonces, escogemos cinco personas por semana y los lunes impartimos la oración, aunque se ora en privado por esa persona también y también se le pone una luz. Muchas bendiciones y muchas gracias. Yo espero que este mensaje te sirva de alguna forma u otra. Si no nos sigues también en nuestro canal espiritual Victiana Tarot Angelical Espiritual, por favor síguenos por ahí. Y vamos a ver desde Aries hasta el signo de Pisces, qué mensaje tiene nuestro amado Arcángel Miguel para ti en este momento. Yo espero que recibas sanación, guía y luz en tu vida. Que cada persona que vea este mensaje simplemente se le abran los caminos y les llegue algo importante así. Sin más preámbulos, vamos a ver qué mensaje tiene nuestro Arcángel y cómo puede ayudarte en este momento. Con el signo de Aries, a ver en el signo de Aries, qué mensaje tiene nuestro amado Arcángel Miguel para el signo de Aries. El signo de Aries, yo veo como que hay cosas que vas a reconsiderar o estás pensando, te pide descanso. También te pide que te enfoques mucho en ti. Puede ser que tú sientas que alguien te está manipulando, que hay cosas que no te están yendo como tú quieres, o hay cosas que realmente tú estás tratando de controlar. Algunos de ustedes no quieren caer en tentaciones o volver a viejos hábitos y esto puede ayudarte. Veo que vas a dar pasos hacia el frente y van a llegar oportunidades hacia ti. El Arcángel Miguel quiere que sepas, Aries, que vas a tener asistencia en el área profesional o un gran empuje en el área profesional. Es posible que alguno de ustedes tenga una entrevista o alguien te recomiende o alguien te ayude en algún tipo de proyecto. Veo energías donde tienes miedo a lanzarte a algo. Alguno de ustedes puede ser que quieran poner un negocio o experimentar con una situación de crear más dinero y tienen miedo a invertir y a perder. Yo veo que va a haber como una rama de suerte hacia ti, lo cual es bueno. Te enfocas también mucho en amor propio. Veo que el Arcángel te está tratando de guiar hacia amor propio. Has tenido mucha resistencia para tú adquirir lo que deseas o has tenido muchos bloqueos. Yo veo que esos bloqueos van a ser liberados. También va a haber como algún tipo de situación donde vas a celebrar en familia. Tienes energías de salir de una situación donde estabas atado. O si estás envuelto en una situación karmática o en algo que te hace daño, en alguna visión o algo así. O en una situación donde tú sientes que no tienes salida o que algo no va a salir bien. También puede ser en algo legal. Yo veo que va a haber una liberación para los arianos. El Arcángel Miguel quiere que le invites a que te ayude, que le des permiso a ayudarte, Aries, y él va a ayudarte a liberarte. Veo mucha energía de sentirte atado o atrapado y veo mucha energía de querer ayudarte, Aries. Veo que alguno de ustedes va a tener algún tipo de liberación en su área psíquica o en su visualización de vida. Veo que va a haber algún tipo de victoria que viene hacia ti o algún tipo de situación que va a ser victoriosa en algo de creatividad o dinero. Puede ser que alguien te acusó de algo, pero vas a salir ileso, escucho. Vas a salir bien. También hay una situación donde el Arcángel te pide que, por favor, tomes tiempo para ti y te enfoques un poco en ti. No permites que alguien te provoque porque veo como que alguien va a querer provocarte. Alguno de ustedes puede ser un ex que te está provocando o te está enviando mala vibra. Mensaje para el signo de Aries. Veo que has estado esperando un dinero desde hace mucho tiempo o hay alguna bendición o algo que estás esperando que sientes que tomas mucho tiempo, que no viene, que no lo vas a recibir y aparentemente sí vas a recibir. Alguno de ustedes tiene siete años esperando en una situación. Te veo pensando mucho en el pasado, recordando el ayer o extrañando a alguien que ya falleció. Puede ser que alguien regrese a tu vida. Alguno de ustedes vayan a ver a una persona que no veían hace muchísimos años. Veo que hay una situación judicial que se va a resolver o hay algo que se va a ajustar hacia ti. Si estás buscando trabajo, vendiendo algo, algo que tiene que ver con contratos o papeles, va a ser solucionado para los arianos. Te veo que te vas a sentir feliz cuando eso suceda. El arcángel te recomienda que trates de no ingerir bebidas alcohólicas o enfócate más en tu salud. Aries, muchas gracias, muchas bendiciones. Yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra. Por favor, dale me gusta, comparte y síguenos. Y no te olvides de mirar tu luna sin 20 y Venus que te pueden ayudar bastante. Vamos con el signo de Tauro. El signo de Tauro, yo veo como que vas a tener un premio o vas a tener algo que mereces. Y esto puede ser en el área laboral. Vas a lograr algún tipo de meta que te vas a proponer. Veo también que alguno de ustedes va a lograr curar unas heridas o sentirse mejor consigo mismo. Si estás enfermo, veo energías de curación yendo hacia ti. Tienes energías de que vas a sentirte más en paz espiritualmente, un poco más elevado. Vas a tener algo que mereces. Hay mucho énfasis, Tauro, en dinero. Mucho énfasis en lograr metas. Mucho énfasis en salir adelante, lo cual es bueno. Veo que también tú vas a demostrarle a muchos tu fuerza, tu poder. Puede ser que quieras poner un negocio y haya personas que digan que no va a funcionar, que no te va a ir bien, que no tienes la capacidad o que vas a invertir en vano. Y aparentemente, escúchale, vas a callar la boca porque hay algo que va a ser triunfante. Aquí veo que hay mucho énfasis también en arreglos, en arreglarte más, cuidarte más. Alguno de ustedes va a enfocarse como en algún tipo de arreglo físico o hacer una dieta o ejercicios. Te veo que hay como un desprenderte o dejar negatividad de lado. Vas a poner límites o limitaciones a algunas personas. Alguno de ustedes te veo dejando personas atrás o cambiando tu ambiente. Puede ser que te alejes de un familiar. Hay como una energía de poder manifestar y atraer dinero o posibilidades a tu vida si es que aprovecha la Tauro. Veo que hay una situación donde hay hostilidad y problemas. Puede ser que tú te sientas agobiado, que hayas tenido una discusión con una persona o tú sientas que una cosa te pasa detrás de otra y el arcángel quiere que sepas que va a venir una ayuda hacia ti. Tienes energías también de que estás sobrepensando mucho. Veo que hay como una puerta que se va a abrir para tú tener curación, felicidad, paz y armonía. Viene como algún tipo de balance hacia tu vida. Aquí veo que alguno de ustedes va a tener como sobriedad o van a dejar de tomar o algo que tiene que ver con cumplir más de un año sobrio va a ser celebrado. Te veo con energías de que limitaciones van a ser alejadas de ti. Vas a empezar a fluir divinamente. Veo una transformación en alguien. Puede ser que veas mariposas, el número uno, uno. Y esto lo vas a estar viendo pronto o ya lo estás viendo desde ya. Esto es como una transformación y un cambio que hay en ti, en tu corazón, tu vida, tu ambiente y tu aura. Tauro, tienes energías de expandirte, de ver la vida de una manera diferente y de que muchas cosas van a salir mejor. Mucha fuerza viene hacia ti y esto va a atraer bendiciones. Veo que alguno de ustedes va a enfocarse en una reconciliación con una persona o te vas a soñar con una persona del pasado. Puede ser que alguien quiera hablar contigo. También te veo que tu intuición va a estar más elevada. Vas a tener una energía donde tú te vas a sentir como por fin me van a ayudar a salir de un problema. Veo que una información va a llegar a ti y va a ser como algo que tiene que ver con papeles. Y también puede ser algo que tiene que ver con un contrato laboral o fijarte en un empleo. ¿Qué mensaje hay para el signo de Tauros de parte del Arcángel Miguel? Aquí veo que hay algo que tiene que ver con familia, formar una familia, el deseo de tener un hijo o la prosperidad familiar o balance familiar o reconciliación familiar que viene hacia ti. Veo que hay como una carga o una deuda que se va a terminar. Alguno de ustedes va a poder celebrar el haber pagado su casa. Veo que hay una situación donde viene un papel o un mensaje importante que estaban esperando. También veo mejor comunicación o expansión en cuanto a sus hijos. ¿Tienes como algún tipo de ayuda en cuanto a esto? Puede ser también que vayan a recibir una beca de estudios, ya sea tú o un hijo. Veo que vas a recibir más dinero o es muy buena oportunidad para pedir un aumento de sueldo o algo que tenga que ver con triunfos laborales. Es porque tienes como mucha suerte en ese aspecto o va a venir como mejor suerte en ese aspecto para los taurinos. Tauro, muchas gracias, muchas bendiciones. Yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra. Por favor, dale un me gusta, comparte y síguenos. Y no te olvides de mirar tu luna ascendente y venos que te pueden ayudar bastante. Vamos a pasar al signo de Géminis. El signo de Géminis, ¿qué mensaje tiene nuestro amado Arcángel Miguel para ti en este momento? Veo como que hay un mensaje de raíces fuertes que vienen hacia ti o algo va a ser bastante sólido. Puede ser que alguien se abra contigo o te haga una confesión. También es posible que llegue una comunicación que estabas esperando hace mucho. Si estabas esperando que alguien te pidiera una disculpa, aparentemente está en camino o viene hacia ti. Veo como que hay algún tipo de situación donde vas a encontrar más amor propio. También vas a estar como más abierto con el chakra de tu corazón para tener amor en tu vida. Géminis, veo como que vas a estar a salvo o te vas a sentir más a salvo o te va a cubrir el poder de nuestro amado Arcángel Miguel para ayudarte a salir de problemas, complicaciones y liberarte de malas vibras. Aquí veo que hay cargas que tienes que van a ser liberadas, lo que indica eres fuerte, eres valiente, perseveraste, ahora triunfas. Aquí veo que hay una situación de abundancia que va a tocar a tu vida, pero veo que es por perseverancia, trabajado o nunca te rendiste en una carrera o en una situación que tú tenías focalizado. Energía de que va a llegarte un contrato o vas a escribir algo que va a hacerse famoso. Para algunos de ustedes van a recibir algún tipo de contrato importante donde vas a ganar más dinero. Para otros de ustedes van a escribir algún tipo de revista o van a escribir un libro, algo que va a ser publicado, que va a ser importante. Puede ser también que escribas algún tipo de reportaje o algo así. Energías de que tú vas a tener una reparación de tu corazón roto. Veo que has tenido paciencia y vas a empezar a evolucionar. Vas a ser más que apreciado. Veo que algunos de ustedes tuvieron muchas excepciones de mucha gente, no solo en el área del amor, sino como gente en general en tu vida, personas en el área de trabajo, personas en tu propia familia. Y hay como algún tipo de apreciación que viene hacia los geminianos. Yo veo que vas a estar como más en balance. También vas a empezar a ver más tu valor, tú mismo como persona. Y veo que vas a dejarte llevar, como a dejar que las energías tuyas fluyan. Veo que estás con energías de manifestación o atracción, Géminis, lo que indica que lo que verbalices atraes. Trata de verbalizar cosas hermosas, como que eres abundante, eres saludable, eres amor, eres paz y eres triunfo. Aquí veo que hay un nuevo comienzo que viene hacia ti. Alguno de ustedes, este nuevo comienzo puede ser algún tipo de negocio o viajes. Veo que a alguien le sale una visa. Hay una situación donde tú vas a sentir que tú vas a estar menos indeciso. Vas a tener como decisiones más fuertes. Te vas a alejar de una persona arrogante o desagradable. Veo como que también te piden que evites problemas porque veo como dolor familiar. Puede ser que haya habido muchas discusiones con tu figura paterna o cosas como esas. Y yo veo que tú vas como a soltar ese ambiente negativo. Veo como que tú vas a encontrar el camino. El Arcángel Miguel te va a mostrar el camino a seguir, avanzar o a solucionar un problema. Y a veces no tenemos ideas de cómo nos va a ir o qué vamos a hacer o cómo vamos a solucionar algo. Y él te va a mostrar el camino, Géminis, para el avance. Lo que necesitas saber es que viene algo que estabas esperando para tú poder avanzar. Hay muchas cosas como que has visto que se te han pasado de largo o que no te han llegado y ahora tú vas a empezar a recibir. Claro, esta tienes que poner de tu parte. Yo veo que estás en energía de espera y veo que hay una claridad que viene hacia ti. Para algunos de ustedes están esperando papeles de viaje o contrato o un permiso de trabajo en un país extranjero. Te veo que si está en manos de abogados o algo así, o tú estás poniendo tus papeles para legalizarte en otro país, va a llegarte una notificación acerca de esto. También te va a llegar clarificación para darte permiso para salir, ya sea si es que tienes que llevarte un hijo y necesitas la firma del padre o algo que tiene que ver con un permiso de avances. Me dicen que tú vas a salir y estar bien. Géminis, muchas gracias. Muchas bendiciones. Yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra. Por favor, dale me gusta, comparte y síguenos y no te olvides de mirar tu luna ascendente y Venus que te puede ayudar bastante. Vamos con el signo de cáncer. El signo de cáncer, veo que alguno de ustedes ha tenido complicaciones, ya sea en el trabajo, en una institución o en algo que tiene que ver con estudios. Te veo avanzando y te veo moviéndote. Si tú estabas solicitando de un empleo para irte a otro, aparentemente vas a recibir un sí. Si estabas esperando un permiso para tu ir a una conferencia, hay algo como que es beneficio que tú vas a empezar a moverte. Puede ser también que tú estés esperando que te den una ayuda para mudarte o un respaldo para pagos de tu casa. Puede ser ayuda de pagos de viviendas de bajo costo, escucho. Hay alguien que parece que le, o una jubilación, hay algo que le van a aprobar un dinero. Es como un cheque que vas a estar recibiendo. No veo que sea todo el mundo, pero alguien parece que solicita un cheque o una ayuda sustancial monetaria que le va a llegar. Veo que va, si bien eso está sin indecisión, pero tú vas a tener respuesta. También vas a tener sueños muy vividos. Aquí veo energías de reflexionar, de pensar más en lo que quieres, pensar hacia dónde vas, pensar como qué es lo más seguro para mí y para mi familia si la tienes. Te veo que vas a tomar acción en algo que deseas o quieres, ya sea mudarte, hacer un cambio de empleo o algo así. Te veo cáncer que vas a tener más balance. Vas a estar viendo mucho el número dos, dos, dos. Vamos, si estás en separación con una persona que está a distancia, yo veo que esta persona va a comunicarse contigo y es posible que te sorprenda. También te veo con grandes cambios emocionales. Hay alguien que te va a sorprender o te va a dar amor. Si es posible y si estás soltero y no estás esperando a nadie, es posible que tú conozcas a alguien que vive a distancia. Te veo con algún tipo de complicación financiera que se va a resolver. Me dicen, tu sacrificio ha sido visto, tu sacrificio no es en vano. Tú sabes en tu corazón que hay triunfo en ti. Veo que te piden como que te enfoques con pasión en lo que haces, en lo que trabajas o estudias. También que encuentres felicidad en las pequeñas cosas porque vienen grandes cosas hacia tu vida. Tienes energías de que tú vas a tener crecimiento y desarrollo espiritual o vas a tener un alineamiento espiritual. Alguno de ustedes va a tener muy buena suerte o un cambio de suerte, éxito en el área de trabajo, algo nuevo va a resurgir, una oportunidad nueva va a venir. O puede ser que tengas la noticia de un bebé. Veo que hay una situación donde tú sentías que alguien te estaba haciendo daño, que tenías que tener cuidado, que no confiabas en la gente con quien estabas en tu entorno. Ahora esta energía va a cambiar. Te veo como avanzando. Y si tienes un problema o te sientes agobiado, parece que es a corto plazo porque se va a solucionar. Mensaje que necesitas escuchar. Vas a descansar. Vas a estar bien. Alguno de ustedes va a tener una gran recuperación en el área de la salud. Veo que viene amor hacia ti o vas a estar enfocado en mucho amor propio. Energías de salir de algún tipo de estrés, algo que no te dejaba dormir, que te robaba el sueño, que te daba mucho estrés, se va a alejar de tu vida. Te veo que vienen grandes cambios. Si te estresaba en una entrevista, en cuanto había situaciones en cuanto al área de viajes y eso, parece que va a salir bien. Si te hablas aplicando para tu ciudadanía, parece que vas a pasar el examen. Cáncer, muchas gracias. Muchas bendiciones. Yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra. Por favor, dale un me gusta, comparte y síguenos. Y no te olvides de mirar tu luna ascendente y venos que te pueden ayudar bastante. Vamos con el signo de Leo. Vamos con el signo de Leo. El signo de Leo, yo veo que tienes que controlar tu mente. Puede ser que estés sobrepensando mucho y también que tú tengas que controlar tus gastos en el área financiera. Veo que hay una situación también donde tú has dado mucho, compartido mucho y has recibido poco. Te veo con el corazón roto, pero reponiéndose. Hay una situación donde hay algo o una reconciliación aquí con una persona que va a reconocer lo mucho que has hecho, esforzado o dado, pero te veo como saliendo de una tristeza. Aquí veo que hay algo que tiene que ver con viajes. Puede ser que tú y tu persona están a distancias, que viven en países diferentes, ciudades diferentes, o que tú estás solo por alguna traición y vas a conocer a alguien que vive en otro país. Aquí hay una energía donde va a haber mucho valor viniendo hacia ti, mucho valor económico. Tu suerte va a cambiar. El número 31 puede ser que te acompañe y el número 333. Tienes energías de que algo que tiene que ver con un contrato, ya sea de trabajo, situaciones de viajes o una demanda, vas a estar ganando. Alguno de ustedes algo que tiene que ver con una herencia, porque veo como que hay una situación muy en tu corazón. Sí, es algún aspecto jurídico que se resuelve y tú sales como de un peso. Se te abre algún tipo de puerta, Leo. Aquí veo que te vas a sentir muy contento o vas a ser o tener una actividad que te va a dar mucho placer en cuanto a sentirte feliz. Algo que tiene que ver con viajes, movimiento o cambio de vida, mudanzas, es importante para ti. Es como la puerta de los espíritus está abierta para ayudarte. Aquí veo que es algo que has estado orando que va a venir a ti y algo que has esperado y has tenido que ser paciente. Tienes energías de encontrar tu belleza interna, energías de encontrar una respuesta que buscabas o energías de que alguien va a tocar a tu puerta y a pedirte una disculpa si estabas en separación con alguien. Veo que vas a hacer las paces con alguien. Hay como una reconciliación aquí importante. Veo que ha habido muchos males entendidos. O si tú tienes una relación familiar o tienes una relación con alguien en particular, ha habido muchos malos entendidos que se van a arreglar. Aquí veo como que tú también has tenido que cubrir puestos de otras personas en tu trabajo y te van a dar un aumento de sueldo si ese es el caso o te van a pagar por tu tiempo. Aquí veo que hay una situación donde hay una nueva oportunidad que llega hacia los leoninos. Esto puede ser un nuevo empleo. Esto puede ser un aumento de sueldo. Esto puede ser alguna persona que te ofrece un negocio o alguno de ustedes va a tener la noticia de un bebé. Vamos a ver qué viene hacia ti, Leo, de parte de nuestro Arcángel Miguel. Energía de más estabilidad financiera y energías también de estar guiado por una figura materna. Si perdiste tu figura materna, esta persona te guía desde el cielo o puede ser una abuela. También te veo como con energías de algo que has estado manifestando y esperando va a empezar a avanzar. Algo muy importante es que el universo te guía grandemente, grande, grandemente hacia tú tener algún tipo de triunfo, éxito. Préstale mucha atención a tus sueños y a tu sensibilidad, Leo. Muchas gracias y muchas bendiciones. Yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra. Por favor, dale me gusta, comparte y síguenos. Y no te olvides de mirar tu luna ascendente y Venus que te pueden ayudar bastante, Leo. Ahora vamos con el signo de Virgo. El signo de Virgo. Veo como que vas a tener una curación. Algunos de ustedes literalmente han estado enfermos. La casa número 6 te rige a ti. Te sale de primero la casa número 6. Te sale una curación de salud. Veo que hay una situación también en el área del amor donde te enfoca también la casa número 6. Puede ser alguien del pasado que regresa a la vida de los virgonianos. Puede ser que vas a conocer a una persona de una vida pasada o que tu corazón se va a reparar con una relación espiritual que viene hacia tu vida. Tú sabrás tu situación. Recuerda en Virgo, si tú no quieres una persona del pasado o el ex malo que te hizo daño, no lo estás manifestando, pues eso no es lo que viene hacia ti. Muchas veces cuando me dicen alguien del pasado o me reflejan el pasado, los arcángeles no tienen tiempo. Puede ser una persona de una vida pasada que tú vas a sentir un clic desde que le conozcas. Para otros de ustedes, puede ser alguien que conociste en la escuela y que vuelve a tu vida por coincidencia y hay muchas cosas que resurgen. Para otros de ustedes, sí están manifestando alguien. Un pasado reciente y tú quieres que esta persona vuelva. Aquí veo que hay algo que tiene que ver con un temor que va a tener una nueva energía para los virgonianos. Esto puede ser acerca de una enfermedad para algunos de ustedes donde veo una recuperación. También puede ser un temor a no pasar un examen, a que un juicio no salga bien o algo que tiene que ver con una hipoteca, casa, venta o compra de propiedades que veo que se soluciona. Hay una energía donde te vas a sentir más cómodo, donde también va a haber una situación, Virgo, que algo que te confrontaba o te hacía sentir presionado va a alejarse de tu vida. Tienes energías de salir como de algún tipo de barreras que tenías o bloqueos. Te veo pensando mucho. Te veo también como pensando en un ascenso, un cambio o enfocado en algo que tú estás determinado a alcanzar. Tienes energías de ansiedad que va a derribarse. Hay algo que tiene que ver con una situación muy pesada en tu vida que se va a liberar. Y veo que es algo que has estado manifestando o alejando de tu vida para tú sentirte más seguro. Se va a ir como una energía de dolor, de pena, de miedo, de tristeza. Algunos de ustedes tienen miedo a morir. Puede ser que tengas una enfermedad terminal que va a haber una recuperación, pero como que tú te sientes un poco negativo acerca de. No todo el mundo está pasando por este proceso. También puede ser que tú hayas perdido una persona y estás sufriendo mucho y estás pensando mucho. Puede ser que estés ansioso, triste, melancólico y va a haber algún cambio en ese aspecto. Aquí veo como que tú tienes que permitir que el universo te bendiga. El arcángel Miguel quiere que sepas que tú tienes muchas fuerzas, que tienes poder y que va a haber una gran ayuda divina que viene hacia ti. Aquí veo que hay algo que vas a perseguir que va a ser bastante hermoso. Y esto puede ser una nueva forma de ver las cosas, una nueva carrera, un negocio o algo donde vas a moverte con más fluidez. Aquí te veo también como que vas a tener más fortuna. Algunos de ustedes puede ser que alguien te está confrontando y te está haciendo sentir mal. Y puede ser que haya debates familiares en situaciones de juicios y eso. Y yo veo que puede ser por algo que tiene que ver con una señora mayor. Esto se va a solucionar. Ahora bien, veo una enemistad si ese es el caso. Puede ser que tú rompas las comunicaciones con un familiar, si hay un pleito familiar, si hay un pleito de una herencia, si hay un pleito acerca de una situación donde hubo un abuso o algo así o un robo de un dinero. Yo veo como que hay una situación que se corta o alguien que tú dejas detrás. También puede ser que tú simplemente le digas a una persona, yo no quiero verte más. Ella, yo no quiero tratar más contigo por X razón. Tú sabrás por lo que estás viviendo, pero veo que dejas algo negativo detrás. Mensaje del arcángel Miguel es, este periodo triste va a pasar. Te veo teniendo esa sensación de que hay algo que no se puede solucionar y veo que si hay una solución. El arcángel te va a mostrar la decisión, una solución o dos opciones. Veo que alguno de ustedes va a tener una oferta de trabajo. Puede ser que perdiste tu empleo y no encuentras y te van a llamar de dos sitios. También es posible que te van a proponer algo en tu trabajo y tú vas a tomar una decisión. Te quedas en el puesto que estás o vas hacia otro. Te veo muy ocupado haciendo malabares con el dinero y esto va a cambiar. Virgo, muchas gracias, muchas bendiciones. Yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra. Por favor, dale me gusta, comparte y síguenos. Y no te olvides de mirar tu luna ascendente y venos que te pueden ayudar bastante. Vamos con el signo de Libra. Veo como que hay un conflicto en el cual tú piensas mucho. Puede ser que alguien te hace sentir incómodo o te dice cosas verbales que a ti no te gustan y te piden que cambies el enfoque o que ignores esa situación o persona y sigas adelante. Te vayas a caminar o algo así. Parece como que hay alguien que se va a arrepentir de haberte atacado, pero tú no tienes que hacer absolutamente nada acerca del tema. Salir a la naturaleza te puede ayudar a sentirte mejor. Yo veo que te piden que dejes ir a algo o a alguien. Esto puede ser una persona con quien tú piensas mucho acerca de esta persona o quieres que regrese alguien. El arcángel quiere que tú dejes ir a la energía. Yo veo que tú vas a darte cuenta de quién te miente, quién está contigo, quién no. Hay como muchas revelaciones que vienen hacia los libranos y puede ser que esto pase inesperadamente. Veo como que hay una ayuda que viene de parte del universo, de parte del arcángel Miguel y él quiere que tú aceptes su ayuda, que le dé permiso de que intervenga en tu caso. Puede ser acerca de conexiones. Puede ser personas en contra de tu conexión también. Yo veo como que hay verdades que se van a revelar. Te veo muy ansioso, muy estresado acerca de una situación, persona o cosa. Y el arcángel dice, las puertas van a abrirse para ti. Puede ser que necesites ir a una persona cármica, dejar ir a una situación para darle la bienvenida a algo nuevo, algo mejor. Te están guiando, Libra, y te están invitando a que tengas gratitud por el día a día. Yo veo que ha habido envidias, cruces, problemas en tu vida y ahora viene como algún tipo de paz hacia ti. Te piden que tengas las fuerzas de dejar ir, de curar y de pensar en lo que es mejor para ti. Para algunos de ustedes esto se trata de dejar a una persona y decirle adiós a algo o a alguien y darle la bienvenida a lo nuevo. Porque veo como que viene como curación espiritual y ayuda espiritual y cosas mejores. Veo que tienes como que defenderte a ti mismo, o te sientes atacado por alguien. Yo veo que este mes que viene de julio va a ser de bendiciones hacia ti o vas a dar un gran paso o vas a tomar una gran decisión en tu vida. Así es que tómalo en cuenta. Yo veo que hay una persona como que quiere robarte un dinero, quiere quitarte algo o te ha retrasado las cosas y eso va a ser revelado. Me dicen que tú vas a espacio, pero seguro, no te desesperes. ¿Qué consejo hay para Libra? Yo veo como que va a haber una oración contestada. Alguno de ustedes está haciendo planes de un viaje. Veo que se te va a dar. Si estás esperando una comunicación, la vas a recibir. Esto puede ser acerca de dinero. Hay una situación que te angustia acerca de las finanzas. Y me dicen, no te desformicidon porque esta carga se va a alejar. Aquí veo que hay como mucha tristeza que algo o alguien te hizo provocar o te está dando y te piden que sueltes o que deje que se acabe. Esto puede ser, no me gusta mi trabajo, me tratan súper mal, no me valoran, no sé qué hago y te piden que te renuncies. Esto puede ser una persona que te maltrata emocional y verbalmente o de alguna forma u otra y viene algo mucho mejor para ti o va a haber una revelación que te va a ayudar a soltar. También puede ser una familia que te trata mal y no merece tu compañía y no merece tu gratitud y te piden que sueltes. Hay algo que vas a curar y que va a venir mejorado hacia ti, pero tienes como que dejar el temor y algo que te agobia. Libra, muchas gracias, muchas bendiciones. Yo espero ayudarte de alguna forma u otra. Por favor, dale me gusta, comparte y síguenos. Y no te olvides de mirar tu luna ascendente y Venus que te pueden ayudar bastante. Vamos con el signo de Scorpio. El signo de Scorpio, mensaje del arcángel Miguel. Ok, aquí está. Dice que escuchas tu intuición. Hay algo que te quieren dar, que te quieren interpretar, que te quieren favorecer, que te quieren florecer. Esto puede ser mediante sueños o tu sensitividad. Aquí veo que hay una situación donde el tercer ojo se te está abriendo. Puede ser que estés viendo las cosas más claras, estés más sensible. Veo como que hay una verdad o alguien va a tomar un acto de fe y veo una relación que viene en unión. Para algunos de ustedes, alguien va a tomar un acto de fe de tener una unión más formal contigo. Para otros de ustedes, hay alguien que va a decirte cómo se siente acerca de ti. Yo veo que te sientes estancado y te sientes que te falta algo en la vida o puede ser que te estés sintiendo solo. Yo veo que viene un gran éxito hacia ti que no estás viendo y esto va a venir rápidamente como una energía que va a empezar a desarrollarse a favor tuyo, Scorpio. Aquí hay una situación donde hay algo que va a ser revelado porque me dicen sabiduría, lo cual, escucho chisme, pero no lo oyes. Es como que alguien te va a simplemente verbalizar cómo se siente o te va a escribir o llamar y decirte algo. También puede ser que por tu capacidad en el área financiera, en el área de trabajo, tú vas a tener mejorías económicas. Aquí veo como que ha habido mucha resistencia para que tú progreses y ha habido muchas situaciones donde te sientes como caminando en la oscuridad. Yo veo que ahora tu trabajo da frutos o lo que querían prohibirte de que no floreciera, florecen. Es como un gran cambio de vida. Me dicen que lo que deseas atraes. Hay situaciones financieras que te preocupan y esto va a curarse. Tienes energías de curación en esa área. También tienes energías de encontrar balance en tu pensamiento y en tu corazón, Scorpio. Veo que viene una gran victoria hacia ti y veo que tú vas a estar cuidando tu corazón. Si estás conociendo a alguien nuevo en el área del amor, te veo un poco perspicaz. Puede ser que alguien tenga 44 años de edad. Te veo perspicaz por lo que sufriste o por algo que dejaste en el pasado. Y tú como que no quieres volver a lo mismo o no quieres sentirte mal o no quieres como perder el tiempo. Te veo como que estás un poco no negativo, sino como cansado. Hay energías donde te están enviando a resurgir, a tener como fluidez divina. Te veo que se va a tomar acción correcta en tu vida. Vas a estar más inspirado. También te veo como resolviendo algo que tiene que ver con dinero o arreglando una casa que necesita una reparación, reconstrucción o algo así. Tienes energías de salir como de problemas que tienes. Puede ser que estés enfrentando un problema, pero me dicen que es temporal. Veo que alguno de ustedes va a tener un nuevo trabajo, nueva carrera o nueva posición donde va a haber más prosperidad y abundancia. Hay una situación donde puede ser que tú vayas a tomar unas vacaciones o vayas a salir del ambiente donde estás. Viene como un gran cambio para los escorpianos. El mensaje que hay para ti es recibe lo que viene rápidamente. Trata de evitar discusiones y permite que alguien te sorprenda. Puede ser que alguien te vaya a dar una sorpresa. Aquí veo como que vas hacia Camino de la Paz y estás pensando si te mudas sí o no. Aparentemente sí, si te conviene, si ese es el caso. Si tú vas a hacer las paces con alguien, parece que es una buena idea. Veo que te has sentido como confundido emocionalmente acerca de un engaño o personas que te han engañado o una relación de un triángulo amoroso. Y puede ser que tienes miedo de caer en lo mismo. Yo veo que tú vas a tener éxito esta vez y no va a ser igual que antes, escucho. No quiero decir que vayas a tomar, escucho a ir detrás, a tomar de nuevo una persona donde hubo un engaño y donde esta persona si tiene una relación con alguien más. Es un no de parte del arcángel Miguel, lo que viene es nuevo. Scorpio, muchas gracias, muchas bendiciones. Yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra. Por favor, dale me gusta, comparte y síguenos. Y no te olvides de mirar tu luna ascendente y Venus que te pueden ayudar bastante. Vamos ahora con el signo de Sagitario. Signo de Sagitario. ¿Qué trae el arcángel Miguel para el signo de Sagitario? ¿Qué debes saber? Ok, esto brincó. Aquí veo que tienes que creer en ti. Vas a tener éxito. ¿Alguno de ustedes va a hacer las paces con alguien o va a tener más paz en su vida? ¿Van a ir mejor las cosas? ¿Viene amor en abundancia o tu amor va a abundar o hay alguien que va a sentir que su amor crece hacia ti? Energías, donde puede ser que haya una situación donde vaya a haber comunicación directa o importante. ¿Ha habido conflictos verbales con alguien? Parece que va a haber una reconciliación. Veo que hay alguien que se da cuenta que a pesar de los problemas, ustedes tienen un lazo bastante fuerte en una relación o unión. Pero también puede ser un lazo familiar donde alguien siente, tú eres mi familia y hay lealtad. Aquí veo que hay una situación donde alguno de ustedes está ocultando tristeza. Se sienten solos y eso va a repararse porque veo como que va a haber algún tipo de cambio en ese ambiente. También vas a tomar decisiones importantes. Donde va a haber una nueva vitalidad para los sagitarianos y un nuevo crecimiento. Veo que has estado con muchos miedos pensando en cosas negativas y te piden que solo respires y encuentres esa paz que viene hacia ti. Veo que hay amor en ti o viene amor a ti. Hay algo que estás planeando que te va a salir bien. La energía está de suerte para ti. Vas a alcanzar una mitad. Te piden que seas fuerte, que aguantes un poco parece. Hay algo que va a curarse o va a llenarse de luz espiritualmente. Y veo que algunas situaciones donde ha habido problemas en el trabajo y estancamiento. Esto puede ser alguien provocándote que te vaya mal en el área de trabajo. Me dicen que tus maestros ascendidos van a ayudarte, Sagitario, y que tu dinero va a crecer. Hay como muchas cosas que van a empezar a desenlazarse en tu vida. Me dicen que tú tienes la capacidad, solo tienes que tener la disposición. Se están purificando o limpiando tus energías o debes de purificar o limpiar tus energías. Alguno de ustedes debe hacerlo o simplemente declarar pureza. Depende de tu caso. Veo cambios que han sido muy difíciles. Me dicen no temas al cambio. El cambio es bueno. Veo que estás atrayendo dinero. La edad de 44 años puede ser que sea importante. Te piden que confíes, que tengas fe y que sepas que estás en buenas manos. El Arcángel Miguel está contigo. Aquí veo que va a ayudarte a florecer y a tener dinero. El número 1111 puede ser que es importante para ti. Se va a tomar acción. Caballo te representa a ti. Parte de tomar acción de avances para los Sagitarianos. Veo que hay una situación de un gran cambio que viene hacia tu vida. Esto puede ser mudanza, cambio de actitud, cambio de pensamiento, reconciliaciones, situaciones cambiantes positivamente. Aquí veo que vas en una nueva jornada. O sea, que las cosas van a ser diferentes. Tú estás manifestando esto. Veo que hay un problema que tú vas a resolver o que se va a resolver. Me dicen mantén la calma. Ha sido decepcionado. Puede ser por causa de envidia o personas con mala vibra. Pero tú tienes energías de amor, de pensamiento y de calificación hacia ti. Hay alguien que piensa mucho en ti o en algo que te hizo y esta persona te va a pedir disculpas. Es posible que recibas un contrato importante de trabajo o venga más dinero. Veo que hay una situación donde tú has tenido deseos de salir corriendo y te piden que esta energía se va a curar. También te veo que si estás indeciso acerca de lo que tienes que hacer en cuanto a familia, las cosas se van a solucionar o se van a aclarar para ti. Tienes energías de amor, Sagitario. Energías de fuerza o de defender lo que amas. Veo que hay mucha energía de mantener la paz, de amor divino hacia ti y de cambios. Muchos cambios enfatizados. Veo que viene paz y protección del Arcángel Miguel. Si alguien te puso en una jaula, en una botella o en algo malo, tú vas a ser liberado. Veo que alguno de ustedes va a hacer un viaje. Y hay una situación donde si estás tratando de tener hijos, aparentemente va a haber algo fructífero en esa área o abundancia que puede darse como fertilidad. Veo que hay un sueño que se te hace realidad. Hay algo que va a empezar a ascender o a empezar a llegar el éxito a tu vida, lo cual mereces. Aquí veo como que tú vas a tener una vida más simple o menos estresante. Suerte, suerte, suerte para los Sagitarianos. Veo que alguien te acusa de algo o alguien ha querido chismear contigo o alguien ha querido problemas contigo. Pero esto se va a disipar. Me dicen, no te preocupes. Tú vas a tener tu enfoque en trabajo, en logros y en éxitos. Deja a los envidiosos de lado. Sagitario, ¿qué mensaje tiene el Arcángel Miguel para ti? El Mago, tienes todos los instrumentos para avanzar, para salir adelante, para que te vaya bien. Y veo que has estado manifestando triunfos. Aquí veo que la Luna lo has estado manifestando con los efectos lunares. Pero también puede ser que te hayas sentido melancólico, triste, deprimido, inseguro, que hayas tenido falta de sueños o haya algo oculto que va a revelarse. Aquí veo que tú vas a estar en tu energía, energía de dinamismo. Yo voy por lo que quiero. No me van a robar mi aura. Alguno de ustedes está sintiendo mucho sueño, mucho cansancio, dolor de cabeza, dolor de cuerpo. Y es porque alguien te echó mala vibra. Pero el Arcángel Miguel dice que las cosas iban muy lentas y ahora se transforman en algo estable. Sube este nivel, me dicen. Sube este nivel, me dicen. Muéstrale. Del soldado de monedas vas al rey de monedas, lo que indica que vas a triunfar en el área económica. O vas a estar más estable. O alguien que se estaba comportando de una manera diferente, que tú ofrecías más y esta persona te daba menos. Ahora esto va a cambiar. La rueda de la fortuna o el destino que te proclama Júpiter lo domina y es tu planeta. Viene con bendiciones para ti, Sagitario. Sagitario, muchas gracias, muchas bendiciones. Yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra. Por favor, dale me gusta, comparte y síguenos. Y no te olvides de mirar tu luna ascendente y Venus que te pueden ayudar bastante. Capricornio. Vamos a ver qué pasa con el signo de Capricornio. ¿Qué mensaje hay para ti? Aquí veo como que estás batallando para tomar una decisión. Puede ser que se te haga una oferta y tú estés decidiendo qué vas a hacer con ella. Esto puede ser a nivel monetario. Veo que va a haber un contrato o puede ser que estés peleando por algo que vas a recibir. Algunos de ustedes tienen una batalla legal porque veo documentos y algo verbal. Cuidado con lo que dices. Puede ser usado en tu contra o alguien te va a provocar para que cometas un error. Aquí veo que hay cosas que no ves, pero se te van a revelar. Te piden que tomes un acto de fe en cuanto a un contrato en otra ciudad o país. Veo que vas a tener la paz que necesitas o sales de un problema. Estás siendo guiado por tus maestros ascendidos. Yo veo que esto te va a dar un nuevo comienzo muy importante. Algunos de ustedes quieren tener un bebé, específicamente varón. Parece que van a tener buenas noticias mes de febrero al año próximo. Aquí veo que hay como un nuevo camino que se emprende. Algunos de ustedes es como un gran cambio en tu área de dinero. Puede ser que estés muy ocupado y no tengas tiempo para nada. Te veo que vas con energías de fuerza, de ir por lo que quieres y mucha determinación. Mantente enfocado, Capricornio. Veo que la envidia ha estado paralizando esas gracias divinas, pero tú tienes amor por lo que haces y este dinero viene hacia ti. Alguno de ustedes va a poder tener balance. Puede ser que encuentres una persona muy cariñosa que te ayude a motivarte más y también que te dé balance en el área financiera, dándote cariño, propulsión y apoyo. Tienes energías de mucho pensar. Tienes energías de que la abundancia que esperas sí va a llegar. Parece que alguno de ustedes está perdiendo esperanza, pero me dicen no la pierdas. Las cosas van a resultar bien. Me dicen que tú vas a dejar ir algún tipo de carga, Capricornio, y vas a recibir. Vas a recibir otra vez. Me dicen claridad, respuestas. Alguno de ustedes confía que vienen de todo para ti. Alguno de ustedes compromiso también. Puede ser que estés conociendo o estés con alguien que quiere comprometerse contigo. Hay un malentendido que se aclara. Y hay un dinero que no te pueden robar, quitar o borrar de tu destino. Me dicen que tú vas a esperar cambios en tu vida que vienen positivamente. Otra vez, préstale atención a tu trabajo. Enfócate en tu trabajo. Y lo que quieres en tu trabajo lo vas a lograr. Me dicen, con tu determinación nadie va a poder detenerte, Capricornio. Aquí veo que el Arcángel Miguel va a ayudarte a celebrar algún tipo de unión, celebración, amor, almas gemelas, amor recíproco, o algo que mereces en el área emocional. Veo también que viene una gran ayuda donde tú vas a tener mucha pasión por lo que haces. Vas a tener mucha alegría o energías de niños van a empezar a alegrar el ambiente. Aquí veo que hay algo muy independiente y muy hermoso en cuanto al área del dinero que va a empezar a florecer. Si estás planeando poner un negocio, aparentemente no es mala idea porque las cosas van a empezar a vibrar alto para ti. Capricornio, muchas gracias. Muchas bendiciones. Yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra. Por favor, dale me gusta, comparte y síguenos. Y no te olvides de mirar tu luna ascendente y venos que te pueden ayudar bastante. Vamos con el signo de acuario. Signo de acuario, yo veo que vas a tener estabilidad y la vas a disfrutar. Con el número cuatro, vas a disfrutar estabilidad en el centro de tu hogar, tu familia, o en la comunidad donde vives. Aquí veo que hay amor, movimiento y por fin algún tipo de unión que estabas esperando. Veo que vas a dar y recibir o vas a sentir que las cosas van mejor para ti en el lado emocional. Alguno de ustedes va a encontrar ese balance hermoso en el lado emocional donde tú vas a sentir, por fin la vida me está sonriendo. Por fin mi familia y yo estamos llevándonos mejor. Por fin hice las pasas con mi hermano. O por fin mi pareja y yo nos reconciliamos. O por fin se acabaron los problemas que teníamos. Aquí veo que tú vas a tener guías espirituales siempre contigo. Te veo divirtiéndote con tu familia o vas a ir a una feria o concierto. Y esto viene como regalo del universo, el poder disfrutar el momento, poder disfrutar de los tuyos. Energías de que vas a tener paz o por fin no te vas a sentir como acosado, incómodo o frustrado. Veo que viene mucho amor y tú también vas a tener el control de tus emociones. Aquí veo una situación donde te piden que te dejes llevar, que encuentres esa paz que necesitas, que la mereces. Veo que tienes mucho poder en ti, Acuario. Energías de energía hermosa o limpia o se te limpian tus energías muy liberadas. Veo también que hay como algún tipo de claridad que va a llegar hacia ti o sabes que vas a estar en tu vida. Aquí veo que hay un karma que sueltas, algún tipo de situación familiar o sueltas una carga que tenías desde hace muchos años en tu corazón. Veo que tu fe va a mover montañas o te piden que mantengas la fe. Veo que hay muchas cosas que se van a ajustar en tu vida y van a llegar posibilidades. ¿Tienes algún tipo de unión con un alma gemela o te vas a sentir muy, muy en balance en la edad emocional? Me dicen que hay cosas que vas a empezar a soltar o dejar. Puede ser que alguno de ustedes deje una adicción. Te veo con una gran curación y nuestro Señor Jesucristo va a ayudar en esto, lo cual es grandioso y hermoso. Acuario, viene un cierre para ti. Este cierre es como claridad acerca de qué vas a estar en la vida, con quién quieres estar, a dónde quieres ir. Veo que la prosperidad va a empezar a tocar a tu puerta. Veo que hay una transformación en la cual vas a estar viviendo, estás viviendo y vas a continuar. Me gusta mucho esta transformación porque es como para ayudarte a ser una mejor versión de ti. Veo que hay muchas cosas que van a empezar a suceder, que van a ayudarte a aclarar tu vida. También hay una situación donde tú creías que algo era imposible, pero va a llegar hacia ti. Tu intuición va a estar más alta. Te veo también como que hay felicidad en ti, felicidad que no sentías o no pensabas que existía. Aquí veo que hay éxito, que tú pensabas que no ibas a lograr o que tú trabajabas mucho y nunca veías. Alguno de ustedes va a estar lidiando con una persona con el pelo claro o con el pelo canuso. Veo que hay una situación donde tú sobrepasas algún tipo de problema. Veo como que hay un evento exitoso que va a llegar a tu vida. Tienes una energía de puertas que se abren hacia ti y oportunidades. Y también veo como que hay muchas ideas creativas que vienen hacia ti. El arcángel quiere que sepas que tienes energías de lograr lo que quieres y de ser el jefe de tus circunstancias. Tú tienes el control. Alguno de ustedes va a tener un gran puesto de trabajo o vas a estar a cargo de un grupo de personas. Puede ser que haya una situación donde tú te sientas muy cerca también de tus hijos y los tienes o vas a ser padre. Veo que te alejas de algo o alguien. Le das la espalda a una situación y puede ser a una persona desagradable. Córtase tu vida a algo o alguien que no te sirve o que te provoca problemas o que tú le ves malas intenciones. Esto puede ser una vieja amistad o alguien que te está provocando líos en tu casa. Aquí veo que hay como un nuevo comienzo. Muy lindo. Algunos de ustedes empiezan su negocio propio o tienen grandes ideas acerca de algo constructivo. Te veo que hay una situación donde algunos de ustedes estaban pasando por mucha decepción emocional. Veo que tenías una transformación espiritual y aquí tienes energías de mucho dolor, algún tipo de argumento doloroso o algún tipo de situación dolorosa que te causa mucha pena y mucha tristeza. Y esta transformación que tienes es como saliendo de ahí. Esto te provoca un despertar y tú tomas una decisión en el área emocional. Tú te das cuenta como realmente quién eres, hacia dónde vas, qué quieres hacer. En el área del amor sabe con quién quieres estar y qué te hace feliz. Hay muchas cosas que vas a empezar a abrir y que vas a empezar a recibir. Te veo disfrutando de pequeñas cosas muy hermosas como el día a día, sonriendo más y dejando que el mundo no te estrese tanto. Acuario, muchas bendiciones. Muchas gracias. Yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra. Por favor, dale me gusta, comparte y síguenos y no te olvides de mirar tu luna ascendente y Venus que te pueden ayudar bastante. Vamos con el signo de Pisces. Aquí veo como que te sientes observado o espiado por alguien o te sientes como que alguien siempre te lleva a la vida. Veo que hay una reconstrucción de tu vida que vas a hacer. Algunos de ustedes sufrieron de algún tipo de humillación, de algún tipo de maltrato. Y las personas que te hicieron daño van a ver como tú floreces y te levantas. Aquí veo que te piden que confíes, que tú vas a empezar de cero, vas a tener un nuevo comienzo, Pisces. Me dicen que con tu optimismo vas a llegar lejos. Hay algún tipo de nuevo de grupo de trabajo, ayuda financiera o apoyo en conexiones laborales. Te veo que hay un conflicto que has tenido, el cual vas a salir. Me dicen que tú vas a tener grandes logros y es como porque a pesar de los problemas no te detuviste o no dejaste de creer. Ten fe, Pisces. Aquí veo que sales de un malentendido. Hay una situación donde viene mucha protección hacia ti. Veo que vas a ser o sentirte más apreciado. Algunos de ustedes se van como de una situación de una relación donde hubo engaños, mentiras, maltratos. Alguien parece que tuvo un hijo en la calle, cosas como esas. Y te veo que tú te vas a donde te aprecian. Sales de esa decepción, energías, cosas feas. Ya tú te las presentías, pero eres como liberado por el espíritu, Pisces, a avanzar. Aquí te veo con mucha alegría. Alguno de ustedes puede ser que gane una custodia de unos hijos. Te veo pensando mucho y curando energías de tu nismo interno. Viene una oferta hermosa y esta oferta es de parte del Arcángel Miguel para liberarte, para limpiar tus energías, para sentirte mejor. Veo un proceso judicial y algo que tiene que ver con familia. Tú sabrás en qué caso estás, pero te veo celebrando y ganando, lo cual es bueno. Hay una energía también donde tu talento va a ser apreciado. Depende del talento que tengas, pero veo mucho éxito y triunfo con algo que haces con las manos o verbalizas. Hay una situación donde tú vas a tener más dinero o una ayuda financiera. Vas a estar con una relación muy cercana con uno de tus hijos. Puede ser que sean almas gemelas, no en el sentido amoroso, sino que vienen de la misma tribu de almas. Si están para apoyárselo uno al otro, vienen con sus propias luces y con ayudas como de apoyo emocional y apoyo en crecimiento del alma. Cuando tenemos almas gemelas que son familiares, son para ayudarnos a hacer más luz. No veo que esta sea para ayudarte a crecer en sufrimiento, porque hay almas gemelas que nos ayudan a sufrir mucho y a crecer mucho. Y no veo que ese sea tu caso. Veo que es un caso muy bonito de una unión con una familia, con un hijo o hija, donde va a haber mucha complicidad y una amistad muy bella. Es como a pesar de esa unión familiar. Aquí veo que hay una situación también donde algunos de ustedes, si están solteros, tienen un amigo que está enamorado de ti, te lo va a decir. Hubo algo que no se te cumplió, como un sueño que no se hizo realidad. Puede ser con suerte o carrera y fue porque te estaban ayudando a no caer en una trampa o porque había algo mejor que viene ahora hacia ti. ¿Qué mensaje hay para Pisis, Arcángel Miguel? Me dicen que los bloqueos que tienes se van a eliminar. Viene algo que va a empezar a moverse. También te piden que defiendas lo tuyo, que no te rindas. Veo una transformación y hay una ayuda. Algunos de ustedes finalizan una situación con una persona y te enfocas mucho en tu amor personal o propio. Hay algo que totalmente termina y es como un, me dicen como una rueda de traiciones. Y tú vas como hacia algún tipo de apertura y protección espiritual. Pisis, muchas gracias y muchas bendiciones. Yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra. Por favor, dale me gusta, comparte y síguenos. Y no te olvides de mirar tu luna ascendente y Venus que te pueden ayudar bastante. Bye, bye. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like y activa las notificaciones.